Muy buenas frikis, por fin ha salido la Canon EOS M50 en España, le tenía muchísimas ganas y de hecho me he hecho con una. Hoy vamos a hacer el unboxing y más adelante haré una review completa, ¿ok? Me he decidido hacerlo así por separado porque hay gente que realmente el unboxing no le interesa entonces a los que sí que le interesen que vean este vídeo y a los que solo le interesa la analítica o el análisis que vean sobre el análisis. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Pues aquí tenemos la cajita y vamos a proceder a la apertura. Lo primero que nos encontramos es la garantía. Acto seguido del manual en un mogollón de idiomas. Concretamente 26 idiomas, entre ellos el español, gracias a Dios. Realmente es una guía de inicio rápido. Supongo que las instrucciones completas estarán en internet. Seguimos abriendo. Aquí tenemos la correa. Un cable de corriente, seguramente para conectar el cargador. Aquí está el cargador. Cargador individual, no necesitamos cargarlo en la cámara. Eso siempre mola. Sobre todo si vamos a usar varias baterías, podemos usar una mientras cargamos otra. Aquí tenemos la cámara. Tiene que ser bien protegidita con papel de burbuja, como debe ser. Aquí la tenemos. Mirad qué cucada. Qué cucada. Pantalla abatible, lateral. Así para selfie. Y por último, el objetivo. También bien envolvidita en papel de burbuja y plástico. Qué cucada. Me imaginaba una cosa más grande, la verdad. El objetivo es, obviamente, el oficial de Canon. El 15-45. Estabilizado. Súper pequeñito, la verdad. No sé por qué me imaginaba una cosa más grande. De hecho, para que os hagáis una idea, este es el que uso en mi cámara reflex. El que venía de serie. El 18-55 de mi reflex. Súper cuco, la verdad. Pero bueno, la cámara es pequeñita también. Y por último, que se me olvidaba, la batería. Que viene aparte. El plastiquito. Con esto que protege los contactos de la batería. Voy a recoger esto un poco a supervelocidad y montamos la cámara. Bueno, recogidito. Y procedemos a montar la cámara. Voy a montar antes el objetivo. Quitamos la tapita. Tapita y tapita. Puntito blanco. Con puntito blanco. Puntos y giramos. Objetivo cumplido y montado. Vamos a meter la batería. Y una tarjeta SD que me he comprado aparte para la ocasión. Una sandys de 64 gigas. Que va en la ranura de la batería también. Bueno, una ranura que lleva al lado de la batería. Y montada. El objetivo. Una cosa que me llamó la atención es que es retráctil. Es decir, para empezar a usarlo tenemos que dar a esta pestañita de aquí. Esta pestañita de aquí la veis. Tenemos que pulsarla. Y girar un poquito. Y ahora ya podremos usarlo. ¿Veis? Es retráctil. Cuando acabemos de usarla, para guardarla, pulsamos otra vez. Y seguimos girando. Es un plus añadido para que ocupe menos espacio al guardarla y ya está. No me parece mal, la verdad. Y ya la teníamos lista para funcionar. Y esto es todo lo que venía en la cajita, que no es poco. Estáos atentos al canal porque en breve, cuando tenga un poquito de tiempo, haré una buena review de ella. Si estáis interesados en que haga hincapié en algo concreto para el análisis, este es el momento de comentarlo. ¿Ok? Antes de que me ponga ello. Espero que os haya gustado. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale like. ¡Adiós! ¡Adiós!